Venimos aquí porque en realidad parece ser que lo que no pasa fuera del marco de la General Paz en el resto del país no existe y eso también se da en las provincias del interior. Lo que pasa de la circunvalación para afuera parece que no tiene el impacto necesario como para poder llegar a los grandes medios de opinión. Y la tergiversación progresiva y paulatina de la función y de la información no lleva más que confusión y termina el enfrentamiento. Estamos a pasos, a muy pocos días, dos días, de una conmemoración que nos duele en el alma a los habitantes de la República Argentina. También debemos descartar que esta es la confirmación de que esos tiempos se fueron para siempre. Podemos manifestarnos libremente, podemos decir lo que nos place, por lo que creemos que es cierto, pero debemos hacernos en el marco de la responsabilidad. No podemos mentir, no podemos agitar fantasmas y no podemos decir las cosas que nos parecen cuando nos parecen. Porque quien dice las cosas sin sustento entra en el plano de la imbecilidad y que aunque parezca dura, la palabra es real. Venimos a visibilizarnos en el interior del interior. No venimos a molestar, no venimos a enfrentarnos con el gobierno ni a enfrentarnos con nadie. Somos aliados del Estado desde hace más de 70 años y queremos seguir siendo. Seguramente que cuando vean camionetas nuevas mañana van a decir el símbolo de la opulencia. No, eso es inversión genuina y nacional, esto es inversión genuina y nacional. Esto está para dar servicio eficiente. Es muy difícil que en una cooperativa un servicio público esté cortado por días. Eso no existe. Y por último, venimos a decirle, no somos responsables de la situación de la que nos hacen responsables. No podemos modificar el costo de la energía eléctrica solos. Y personalmente se lo debo decir, yo no creo que se pueda modificar el costo de la energía eléctrica. Entonces, a partir de esa realidad, venimos a trabajar todos juntos. Para transformar al servicio público eléctrico del interior de la provincia de Córdoba en un servicio que sea eficiente, justo y con las tarifas necesarias como para alcanzar ese servicio justo en todo el ámbito del interior. No estamos hablando de un servicio cualquiera. Estamos hablando del servicio eléctrico, el que le da desarrollo económico, social e intelectual al interior del interior. Y creemos que durante 70 años venimos haciendo bien las cosas y las podemos seguir haciendo. Pero no queremos ser el pato de la boda. No somos responsables del precio de la energía eléctrica. De cada 100 pesos que tiene una factura de energía eléctrica, entre 40 y 50 pesos son impuestos. Los impuestos no quedan en las cajas de las cooperativas. Más del 30% es costo. Costo de la energía que viene a parar a la caja del EPEC para que luego ella nos haga la función técnica de transporte y le pague al Estado Nacional. Y solamente, solamente, entre el 25 y el 30% es para pagar sueldos para mantenimiento y operación de redes. Y el dinero no se ha ido. El dinero no fue la bicicleta financiera. El dinero no está en las islas de Seychelles. El dinero está acá. Ustedes lo pueden ver. Le pido a los ciudadanos del interior que tienen problemas. Que realmente recurran a la razón. No se puede hablar razonablemente en el marco de lo multitudinario y en el marco de la irrazonalidad. Si hay problemas, tratemos de solucionarlo dentro de las mismas cooperativas. Y ayúdennos para que esto que mostramos hoy sea realmente el puntapié inicial que nos lleve a tener un sistema de distribución de energía eléctrica en toda la provincia de Córdoba con tarifas justas y con tarifas en lo posible, única u homogénea. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Y hay que reconocer que el gobierno de la provincia de Córdoba nos ha abierto un espacio de diálogo y de trabajo. Y esperemos que nos sigan manteniendo en él. Porque ahí creemos que vamos a encontrar las soluciones definitivas. ¡Gracias!